El sembrado está en la comunidad del Naranjo, perteneciente al Consejo Popular Cuatro Vientos. Lista para copiarlas, las papas fueron plantadas por iniciativas de la Delegación de la Agricultura para experimentar fuera de época el rendimiento. Se sacaba mucha papa, no en esta área precisamente, en las extensiones de área para abajo, en el proyecto, en una área que hay más extensión que esta, se sembraba la papa y se sacaba mucha papa. No es la primera vez, ya se ha sembrado lo que se dejó el hábito de sembrar y fuera de tiempo, porque esta sí es fuera de tiempo. A lo mejor en aquella época se sembraba en la época que era, que era en noviembre, pero ahora esta sí es fuera de tiempo, mucha piala, su proceso que lleva a la tierra. De forma manual y con el empleo de la atracción animal logran la producción. Para ello no utilizan nutrientes, solo la fertilidad del área seleccionada. Lo trajeron en abril, abril, y entonces tuvo un proceso aquí en la nave, en aquella nave que está allá abajo, para que empezara a grillar. Aprovechamos el clima de aquí de la montaña para este cultivo, para la papa. Dejar la semilla para plantarla durante la campaña de siembra de papas y extender las hectáreas del tubérculo también está como propósito. Autoabastecer la zona montañosa es la intención en un proyecto que ya muestra sus resultados. Guillermo Martínez López, Notisur.